Si se le ofende el amor va y se defiende Y pone el mundo a sus pies Como la lava lo arrasa todo apaga Por donde vino se fue El amor corre, la sangre te recorre Y te abandona el dolor Revives sombras y nada al sobrevive No dejarás de un olor El amor teje sus hilos con el hambre Que brillan como la miel Que en el alambre y veneno de su baba Quejas el alma y la piel Roba en silencio los corazones Te quita el sueño y soñar lo impide Y hace duro ese vértigo lento Golpea fuerte hasta no sentirle Inolvidable hasta no sufrirle Y hace duro ese íntimo encanto El amor vive escondido en la memoria Donde el amor desplota Por cuanto mata el amor Después decide Cuanto te quito te da No se ha visto los cited Bellas, 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 bandas y el amor va y se da No se ha visto cuáles se halla, bellas, bellas, bandas y el amor va y se da Roba en silencio los corazones, te quita el sueño y soñar no impide Y hace duño ese vertigo lento Golpea fuerte hasta no sentirle, inolvidable hasta no suceder Te haces tuyo ese íntimo encanto, ese íntimo encanto Si ha visto cuanta estrella, cuantas cosas se hacen bellas, cuantas que el amor va a irse da Si ha visto cuanta estrella, cuantas cosas se hacen bellas, cuantas que el amor va a irse da Golpea fuerte hasta no sentirle, inolvidable hasta no suceder Te haces tuyo ese íntimo encanto No va en silencio los corpoles, te quitas de eso y no lo impide Y hace tuyo ese íntimo encanto, ese íntimo encanto Así ha visto cuanta estrella, cuantas cosas se hacen bellas, cuantas que el amor va a irse da Y hace tuyo ese íntimo encanto Ese íntimo encanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!